En tu presencia Solo en tu presencia Seguro estaré En tu presencia Solo en tu presencia Allí me quedaré En tu presencia Solo en tu presencia Seguro estaré En tu presencia Solo en tu presencia Allí me quedaré Aunque arrecí la tormenta Pero sé que en tu presencia Seguro estaré Porque tú eres mi refugio Mi ciudad amurallada Dentro de ti Me esconderé En tu presencia Solo en tu presencia Solo en tu presencia Allí me quedaré Allí me quedaré En tu presencia Porque tú eres mi refugio Mi ciudad amurallada Dentro de ti Dentro de ti Me esconderé En tu presencia 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 ¡Gracias!